Hola, yo soy Dan Burguesio y este es Papafritas TV. En este video, Viviana Canosa nos va a contar por qué la papada con patillas no nombra más a Conan. ¿Qué pasa? ¿Se olvidó de Conan? ¿O le está metiendo los cuernos con un tal Thor? ¿Eh? ¿Qué te metió el martillo, Thor, papá? ¡Nos vemos, gente! ¡Vamos, vamos, vamos! Padre de Conan, porque han pasado muchas cosas esta semana. Tenemos un presidente que habla con su perro muerto y que además lo clonó. ¿Vos te acordás que hacía campaña hablando el presidente de su amor por sus hijitos de cuatro patas? Bueno, ahora se olvidó y ya no habla más del tema. Es raro. Ahora se vende como el novio de Yuyito, igual que Carlos Saúl. El pobre Dylan lo tuvo que padecer, Alberto Fernández, Valcarce estaba con Macri y los hermanitos Milley, que ahora se olvidaron de Conan y todos los clones, le dieron lugar a Thor, el perro de la Casa Rosada. Mirá cómo el cane interrumpe el discurso del presidente y en vez de enojarse, Milley le da la razón al rope. El padre de Conan lo trata mucho mejor que a los tocedores de TN. No quiero ahondar en algo que todos hemos escuchado ya muchas veces, pero el modelo empobrecedor del Estado presente que se implementó en la Argentina durante tantos años nos dejó un país en ruina, donde más de la mitad de los argentinos son pobres y con un PBI per cápita que no crece hace casi 15 años. Tenés razón, Thor. Está diciendo que no ofendan a los perros diciendo que eran unos perros, digamos, los anteriores. Bueno, que el presidente sea el intérprete del perro Thor es un montón, pero en la dimensión Milley todo es posible. Ahora, ¿no les parece extraño que no hable más Milley de sus hijitos de cuatro patas? ¿Qué pasó con esos perros? ¿Por qué no quiere hablar del tema? ¿Qué oculta el padre de Conan? El biógrafo de Milley, el periodista Juan Luis González, que escribió el libro El Loco, cuenta que Milley vio tres veces la resurrección de Cristo y que habla con economistas muertos y que gracias a Conan se comunica con Dios. Lo de la resurrección de Cristo lo ha contado ante una decena de personas. Hay varios hechos que a mí me llamaron bastante la atención de que mucha gente lo conocía. Mismo en el espacio político de él lo saben absolutamente todos. No hay nadie de primera línea de todo esto que está hablando los esotéricos no lo sepa. Y me llama mucho la atención de que no haya salido aún, pero sí, él contaba lo de la resurrección de Cristo, las charlas con los economistas muertos, mismo esta relación llamativa del perro que murió, Conan, y el otro clon. Él cuando está muriendo Conan lo manda a clonar en Estados Unidos, llegan seis clones, uno muere al año porque los animales clonados tienen menor esperanza de vida, y entre ese Conan que murió y el angelito como llamaba él al perro que murió, él abre en este canal de luz, como dice él, con el número uno, como dice él que es Dios, y ahí se impresionan que hay una diagonal entre la biografía privada de él y este tipo de cosas con su nacimiento de la política. Ahora, él dice, yo hablo con Dios. Sí, con el número uno. Y dice más, dice, Dios me dijo tengo una misión. Que la misión es meterse en política. Bueno, la medium Celia Melamed dice que Milley cree que Conan reencarnó en uno de sus perros clonados, y que le enseñó Karina Milley cómo comunicarse con el perro muerto, el padre de Conan. Él clonó a sus perros y que uno de ellos se dice que es Conan, digamos, como que está Conan ahí. ¿Es posible eso? Que Conan haya reencarnado en un perro clonado del... Mirá, primero, todo es posible. Hubo una situación en la cual él me contó, espero no hacer ningún tipo de infidencia con esto, pero él me contó que había uno de los perros que conocía la casa. Dice, yo no lo puedo creer, Celia, dice, conoce dónde estaba la comida, conoce dónde estaba la cama, conoce... Apenas llegó, conocía los lugares. Entonces, él me contó que lo que él hizo frente a eso es escribirle al instituto donde... Clonó. Clonó. Y le comentó, mire, pasa esto. Y lo que le respondieron es, esto que usted nos cuenta es muy frecuente. Entonces, él dijo, bueno, ¿será? Debe ser. Y a ese que reconoció la casa, que reconoció dónde eran los lugares para hacer pis, dónde eran los lugares para comer, dónde estaba el agua, dónde estaba la comida guardada, que reconoció la casa, dijo, ah, ¿será? En el libro primero dicen que sos medium. Sí. Y que también, bueno, sé que lo enseñás, se lo enseñaste a Karina, la hermana de él. Sí. ¿Es cierto que se lo enseñaste, esta comunicación, este tipo de técnica? Mirá, este... Se lo enseñó a ella como se lo enseñó a muchas otras personas. Entonces, así como vinieron todo un montón de personas, vino ella, que en aquel momento era una persona curiosa que le interesó el tema. Bueno, escuchá a Javier Emilei con Mirta Legrán hablando de sus perros. Y cuando la chiqui le pregunta si habla con su perro muerto, el jabo no lo niega. Le contesta que, que piensen lo que quieran, el padre de Conan. ¿Y es verdad que le hablas a uno que está muerto? Es cierto eso. Y ahí... Eso no lo cree la gente, eso. Bueno, ¿sabe qué, Mirta? Mire, que digan... Se decepcionó mucho cuando escuchan eso. Que digan lo que quieran. Bueno, que digan lo que quieran. Quédense tranquilos que enseguida llega todo lo de Yuyito. Tenemos un presidente que no desmiente que habla con su perro muerto. Como diría la filósofa contemporánea, Karina Olga Gelinek, lo dejo a tu criterio. El jabo fue al programa de Yuyito esta semana para conmemorar que hace un año nacía el flechazo entre el presidente y la ex vedetonga, pido la canción, por supuesto. Tan enamorada, tan meada, porque es la canción. Muy bien, Toni, la canción de ellos. Fue una entrevista tan bizarra que llegué a la conclusión que nos merecemos el país que tenemos. Milei es como si el marido de Adrián Aguirre fuera presidente. ¿Qué diferencia hay entre Ricardo García, el marido de Adrián Aguirre, y Javier Milei? Escuchemos a Ricardo García, el marido de Adrián Aguirre, imitando a Sandro. El padre de Conan tiene competencia. La noche se apardeó en tu pelo la mala luna se aferró a tu piel y el mar. El marido de Adrián Aguirre, se sentió celoso y quiso en tus ojos estar en tu piel Cuando le conté a Bombillar que quería poner al marido de Adrián Aguirre, me dijo, ¿sabes qué? No lo había pensado. Bueno, yo creo que Ricardo García imita a Sandro y Milei imita a Leonardo Fabio. Ambos son freaks y bizarros. Parecen como cortados con la misma tijera. Pero mirá si esto no es digno del marido de Adrián Aguirre, realmente, ¿no? Para esconder la papada, la papada presidencial. La cámara que le pusieron en el programa de Yuyito se la pusieron como en el piso 10 del edificio de enfrente y lo tomaron desde arriba. Además, bajaron la iluminación para que se le disimule la papada y todo esté en penumbras, como si en vez de las 12 del mediodía fueran las, no sé, las 12 de la noche. La nota de Yuyito daba vergüenza ajena. Fue tan mala que perdió contra la familia Ingalls. Esto no es joda, ¿eh? La histórica serie, la familia Ingalls, midió 0,81 y el jabo con Yuyito 0,47. La familia Ingalls le ganó a los locos Adams. El padre de Conan era elogiado constantemente. Era como un homenaje en vida y para que el hermano del jefe no se sienta tan solo, le llenaron el living de gente. La ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, la diputada Lili Lemoyne y el ministro de Propaganda, Manuel Adorno. Era un lunes a la mañana y todos estaban pelotudeando en la tele en vez de laburar. Pero para sumar más extras a este papelón, lo llenaron de cuatro de copas que aplaudían como claque, elogiaban al jabo y se reían de todas las boludeces que decía. Si este es realmente el equipo del presidente es literalmente para cortarse un huevo. El jabo solo se rodea de obsecuentes y de lamebraguetas. Nadie se anima a decir lo que piensa para que el niño caprichoso no se enoje y lo eche. ¿Viste la frase cuando la realidad supera la ficción? Bueno, cuando te pidan un ejemplo de eso, poné el programa de Yuyito González con Milley. La Yuyo estaba tan emocionada de conmemorar un año de la entrevista con el presidente que yo creo que si duran un año más, seguro que lo convierten en feriado nacional. El padre de Conan prometió que iba a volver como presidente y cumplió. ¿Viste que no todas las promesas de campaña fueron mentiras? Escuchémoslo, por favor. Bueno, como en la Argentina no hay ningún quilombo, es lógico que el presidente esté dos horas en la tele perdiendo el tiempo. Vayan a laburar, manga de vagos. La novia del padre de Conan decía mucho la palabra emoción, pero a esa pareja le faltaba fuego. Milley le daba la mano a Yuyito como quien agarra un pescado. Como el jabo no le gusta que le pregunten, fue a lo de Yuyito que entiende mucho de concheros, pero muy poco de periodismo. Hablaban de la entrevista que hicieron hace un año como si se tratara del día que el hombre pisó la luna. Milley contó que a esa nota se la llevó a Petovelo para no ponerse divergente el padre de Conan. Y entonces vino Sandra para estar monitoreando de que no me pusiera divergente. ¿Se puso divergente? La cara de esa de Petovelo. Más o menos. Más o menos. Bueno, me tomé el laburo y busqué la palabra la definición de divergente en el diccionario y aparece como sinónimo de discordante o contradictorio. La ministra Petovelo acompaña a Milley como si fuera una especie de ayudante terapéutica. Eljabo contó que por profilaxis profilaxis ayer, dice, no estuvieron juntos para que Yuyito pueda preparar la entrevista y el padre de Conan hacer ópera. Escuchémoslo, por favor. ¿No es difícil hacer una pregunta? Digo, así que estamos todos los días juntos. Es difícil. Sí, es difícil. Pero pensé que por ahí iba a ser más difícil. No me estás haciendo... Es que con vos todo fluye. Ah, ok. Con vos todo fluye, amor. Con vos todo fluye. Igual, digamos, contemos a la gente que, digamos, por una cuestión de profilaxis, ayer no estuvimos juntos justamente para que pudieras meditar la entrevista. Coincidimos. No, cada uno... Sí, sí, sí. Mejor cada uno en su lugar. Aparte, yo tenía que hacer ópera. La profilaxis. Yo tenía que hacer ópera como yo tenía que hacer... No sé. Si te preparas así para la nota con Yuyito, ¿cómo hacés si tenés que debatir con Donald Trump o Kamala Harris? ¿No? Menos mal que estaba en el programa de su novia donde solo le decían cosas lindas. Ahí no tosió nadie, aunque ese canal pertenece al grupo Clarín. O sea, ahí está TN. Uno de los momentos más bizarros fue la entrevista cantada. Yuyito, ella, le pedía que le cantara como Elvis y el presidente no se sabía la letra y después, agarrados de la mano, cantaron libre como si fueran los Pimpinela, el padre de Eko. Gracias. 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 Deja que sea yo, yo te dejo amor, yo prefiero libres, ah, libre, dale, busquemos libre, libre, sí No, me muero, vos sos mejor que él, ahí él prefería cantar libre porque no le salía la de él Y ella decía, oh, yes, yes, y ponela fuerte, parecía una película, oh, yes, yes, ponela fuerte Era todo muy, muy, muy bizarro, eh, Milei pensaba que estaba en Si lo sabe, canta y se cantó todo Para mí que se confundió a Yuyito con Roberto Galán Título de la revista Noticias, La relación maternal de Yuyito con Javier Milei La nota era lisérgica, no podías dejar de mirarla, aunque me dio 0.47 Yuyito le decía al presidente que era un adolescente Y el jabo le contestaba a ella que ella era una madrasa El padre de Conan es muy especial Cuando vos me ves a mí hay distintos elementos que explican cómo soy Tenés por un lado el arquero de fútbol Que llegó a estar en el plantel profesional de Chacarita Tenés el cantante de rock, tenés el de economista Y todas esas cosas Yo soy medio adolescente todavía, yo te veo y tenés No, vos porque sos madraza No, yo soy madraza, es cierto Entonces, digamos, vos querés que me comporte como un adolescente Porque te gusta jugar el papel de madraza Bueno, eso es cierto Bueno, yo no sé si ellos son novios o si juegan a que son madre e hijo Le pondrá talquito para que no se le paspe o será más del óleo calcáreo Una psicóloga a la derecha Qué vínculos retorcidos que genera Milei Todo es más oscuro que el teatro negro de Praga En otro momento de la nota el presidente dijo que los chicos y los locos dicen la verdad A los chicos se los educa y a los locos se los encierra El padre de Conan es muy especial Hay un dicho maravilloso que dice Los chicos y los locos siempre dicen la verdad Por eso a los chicos los educan y a los locos los encierran Bueno, de esta frase del presidente se desprende que Milei no está a favor de que se eduque a los pibes Y que tampoco se interne a los locos Será por eso que está en contra de la educación pública Y quiere cerrar algunos neuropsiquiátricos Para no romper con tanta dulzura Yuyito le dijo al presidente que hace bien todos los deberes Y que ella es su fan A lo que Milei, el presidente, le contestó Yo también soy fan tuyo El padre de Conan Bueno, vamos bien ¿Sí? Vamos bien No, me decís vos Vamos en el corte Vos sabés que yo siempre estoy Yo miro tu programa Pero lo miro a las noches, ya lo sabés Lo miro a las noches Pero viste que siempre estoy pendiente Si estás bien, estás bien, estás bien, amor Estás bien, bueno Me gusta la corte, al inicio cuando arrancas ¿Sí? ¿Te gusta? Sí, sí, me parece interesante Sí, ¿no? Me doy cuenta si se viven los deberes Sí, siempre los haces bien Nunca los hiciste mal, siempre bien Bueno Siempre bien, amor, siempre bien Soy tu fan, soy tu fan Yo también Soy tu fan, mi amor Bueno, ella le dice que es su fan Y él le dice yo también Bien Yuyito durante las dos horas de nota Se esforzó por mostrar que es la novia del presidente Sin embargo, Milley le agarraba la mano como a un granadero Pobre Yuyo El presidente dice que Adorno, el ministro de propaganda Es un vocero extraordinario Y que Toto Caputo es el mejor ministro de economía de todos los tiempos Milley no escatimó en elogios para su runfla Lo loco es que habla de su gobierno como si estuviéramos en Disneylandia Sabrá el presidente Milley y su séquito Que el 53% de los argentinos son pobres Y que la gente, lamentablemente, en su gran mayoría no llega a fin de mes Milley se siente más cómodo en el conflicto que en la armonía Por eso estaba incómodo en la nota Eran todos tan felpudos Que tenía ganas de pelearse con alguien Y entonces eligió decirle venenosa a la chiqui, a Mirta Legrán De la nada se la agarró con la chiqui porque contó que no le gustaba la pareja Según la dueña del tenedor libre, no da bien estéticamente Ya que él es más bajito que ella Y eso para el jabo es peor que decirle Chorro o loco El padre de Conan es así ¿Le gusta la pareja? Yo dije no Porque yo pensé físicamente que hay como un desnivel Que ella es más alta Sí, ella es más alta Yo me refería a eso Pará, pará, pará Para la venenosa que habla de las alturas Ah, ahora, ¿sabes qué hago? Mira, me voy a sacar los zapatos Representa nuestras alturas verdaderas ¿Sabes lo que voy a hacer? Me voy a sacar las sandalias Y ahora nos vamos a parar Claro, así deja de decir estupidecese Que se dejen de hablar, mira, hoy que vamos a quemar a medio mundo Para que vean la diferencia, señora ¿Ven? Le llevo más de 5 centímetros Ah, vieron, 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 vieron Bueno, si tenés seguridad como hombre Te bancás a una mina de mínimo 7 metros Mientras el país está prendido fuego El presidente está muy preocupado En desmentir que él es más petiso o no que su novia Yuyito hasta se sacó las sandalias Para no ser más alta que mi ley Y el jabo gritaba Que es 5 centímetros más alto que su novia Está claro que al padre de Conan le chifla el moño Lucas, el periodista de espectáculos de Nelson Castro en Rivadavia Y de Carmen en la tele Contó detalles de la nota Contó Lucas que no dejaron pasar a la gente de TN Que está, como decía, en el mismo grupo periodístico en Clarín A Mercedes Ninsi, que también trabaja ahí en lo de Carmen Tampoco la dejaron acercarse A Yuyito la obligaron a ponerse sandalias Para que no esté más alta que el jabo Y las cámaras las pusieron, decía Lucas Desde arriba para que no se le vea la papada El padre de Conan es muy coqueto Y además no se banca a TN Yo pedí detalles de lo que había sido el lado B Porque mientras el presidente llegó a Canal 13 Estaba al aire Ah, ok ¿Entendés? Entonces me pasaron Si bien algunas cosas tenía Por ejemplo No dejaron a nadie de TN Del canal de noticias De Canal 13 Hacerle nota a mi ley Ah O sea, mi ley entró solo Para el programa de Yuyito Y se fue Echaron a Mercedes Ninsi Que estaba en la puerta Que es movilera nuestra Del programa de Carmen Mañanísima No la dejaron acercar La sacó la seguridad Le hicieron poner tacos bajos a Amalia Para que no parezca alta Más alta que él ¿Por qué? Porque Mirta Legrán Hizo referencia al fin de semana A que había En una nota que le preguntan a Mirta Si le gustaba la pareja Ella dijo no Pero se refería ¿Viste que antes usaba Que el hombre tenía que ser más alto Que la mujer? Bueno Y el presidente en un momento dijo Eso es para alguna que otra venenosa Que dice que se preocupa por mi altura O sea, le dijo venenosa A Mirta Legrán Además Con esa institución no hay que La cámara estaba puesta más Contrapicada de arriba Para este Exactamente Y también Los presidentes que han ido a Canal 13 O a otros programas Pasan y saludan a la gente Que trabaja de técnica No dejaron que salude a nadie Bueno, era Lucas Bertero Le mando un beso grande Qué vergüenza Nuestro presidente Es un papelón Es re loco Que un tipo Esté acomplejado Porque es más petiso Que su novia Y más si es presidente Quizás, quizás, qué sé yo Puedo haber un petiso cualquiera Que no sé qué Dice Pero la verdad que si sos presidente Y me dís 1.10 ¿Qué carajo te importa medir eso? Es el padre de Conan Uno de los pocos momentos Donde el Jabo realmente se emocionó Fue cuando habló De su hermana Del jefe Bueno, vamos a Karina Vilei Ya para cerrar este Este recorrido Antes de que los amigos Hablen y digan algo de Javier Bueno, ella es el jefe No hay No hay ser humano En el universo Como Karina Es todo Y sin ella Nada de esto hubiera sido posible Así que algunos imbéciles Que cuando dicen Yo lo voté a Javier No a Karina No entienden Cómo funciona esto Sí Sin Karina No habría Ni la libertad de avanza Ni Ni hubiera habido Diputación Ni presidencia Ni nada O sea De hecho Lo que está haciendo ahora Con Con crear el partido También dijeron No van a poder tener partido Ya tenemos partido O sea La verdad es que Es un ser humano Es otra categoría Es raro cuando llora Cada vez que le preguntan Por la hermana Pero Milley le dice Imbéciles A sus votantes ¿No? Está insultando a sus votantes Y ellos tienen razón Los votantes de Milley Porque votaron a Milley No a Karina En todo caso Votaron la fórmula Milley Villarruel Pero no a Karina Bueno no sé Él le dice Imbéciles El padre de Conan Tiene el insulto muy fácil Escucha esto Milley quiso descalificar A un espacio político Y terminó Agraviando a una comunidad Al padre de Conan Le gusta discriminar Muestra Que la basura Que es la izquierda En todos lados Que son unos cobardes Que son unos minusválidos En el aspecto Que los mires Digamos De hecho Para mí La izquierda es Yo en algún momento Creí que ser de izquierda Implicaba algún tipo de Que era un problema mental ¿No? Digamos que no Digamos Porque es tan contundente La evidencia empírica Nunca funcionó En ningún lado Y se niegan a aceptarlo Por lo tanto Yo creí que era Un problema mental O sea Algún tipo de traba Que no les permite Ni siquiera Ver los números O sea En general Siempre tienen Son enemigos de los números Odian los números No sé si los zurdos Odian más El agua A los números O sea No sé si odian más Bañarse Que los números Pero Pero al margen de eso Digamos Son muy violentos Y Pero yo lo que descubrí Es que ser de izquierda Es una enfermedad Del alma Que sentido Y porque Básicamente La izquierda Se construye Sobre la envidia El odio El resentimiento El trato desigual Frente a la ley La violencia Mi ley Dice que ser de izquierda Es un problema mental Que son minusválidos Y que es una enfermedad Del alma Después de decir Todo esto Continúa acelerando Y dijo que Los zurdos Son una basura Violenta y cobarde Y como si fuera poco Afirmó que odian Los números Y bañarse Sabrá mi ley Que es el presidente De todos Los argentinos Antes decía Mogólico Ahora minusválido La verdad es que Es muy bruto El presidente Sabrá mi ley Que ser minusválido Es tener una discapacidad Mental o física No puedo usar Minusválido Como insulto Al papá de Conan Le gusta discriminar Y piensa que Él es Un ser superior Cuanta soberbia Pero tranquilos Que todo vuelve El karma Seguramente Lo está esperando Escuché el fragmento De esta película Donde te explican Cómo las dictaduras Trabajan Con la estrategia De pan y circo El padre de Conan Todo se reduce A control Todas las dictaduras Tienen una misma obsesión Y eso es todo Por eso en la antigua Roma Le daban a la gente Pan y circo Distraían a la gente Con el entretenimiento Pero otras dictaduras Usan otras estrategias Para controlar las ideas El conocimiento ¿Cómo lo logran? Bajan el nivel De educación Limitan la cultura Censuran la información Censuran cualquier Medio De expresión Individual Y es importante Recordar que esto Es un patrón Que se repite A lo largo De la historia Bueno No sé si te suena Pero es exactamente Lo que estamos viviendo La nota de Yuyito Fue puro circo Pero el pan Con 53% De pobres Te lo debo Para terminar Con el cuento de hadas Que fue esta entrevista La Yuyo Se emocionó Y con la voz Entrecortada Le decía Gracias Mientras se chapaba El padre de Conan Todo relato Amor Y yo Que decirte Que te amo Te adoro Te agradezco tanto Que hace un año Contra gente Que tal vez decía No te va a convenir Vos viniste Gracias Porque después No sé Sucedió que meses más tarde Nos encontramos Y bueno Gracias amor Gracias No me acordaba Que es una pelvis De fondo Más bizarro Más decadente Y más vintage No se consigue Mientras se emitía Esa nota Tuve un problema Eléctrico en casa Porque explotaba todo La grasa Explotaba De la pantalla Pero bueno El padre de Conan Es así Y ahora nos quiere Vender Que es el nuevo Carlos Saúl Menem Por eso Está con la misma novia Que el riojano Tuvo Pero hace 30 años ¿Qué pensará Conan? Ya no te creo Hombre Ya no te creo Déjanos tus comentarios Suscríbete Y dale a la campanita Y por si no nos vemos Buenos días Buenas tardes Buenas tardes Y buenas noches